Impresionante la verdad, más de 200.000 personas han pasado hoy por este excomercado. Acá, atrás de fondo, el carnaval de corriente, que la verdad es un lujo tenerlo acá en nuestra ciudad de Salta. Ahora se viene el Corzo Salteño, ya ha pasado Carlitos Melián, ya ha pasado Pollo con Rock Nacional. Bueno, los emprendedores, más de mil emprendedores que han vendido todo, los productores del mercado también se han quedado sin esto, casi que una jornada donde las familias han venido a pasar un lindo día, que el clima dentro de todo ayudó, y los emprendedores contentos porque han venido y dando el cierre con el carnaval de corriente. La Expo Mercado llegó para quedarse, yo creo que lo pide la gente, ¿no? Y siempre cuando lo pide la gente, uno tiene que escuchar. Vamos a pensarlo para el mes de septiembre, octubre. Así es, desde los grandes productores que nos acompañan en el mercado en tu barrio, hasta los pequeños y medianos que están recién arrancando, se han sumado más de mil en esta ocasión. Y bueno, los vamos a seguir acompañando en ese proceso de formalización, que pueden entrar al monotributo, dándoles estos espacios para que puedan vender y puedan mostrar lo que venden, ¿no? 130 son de nuestra escuela de emprendedores, así que es un orgullo también que puedan hoy estar vendiendo acá los suyos. ¡Gracias!